Oporto, Portugal. El Porto dejó prácticamente sentenciada su clasificación a los octavos de la Champions League, al golear 4-1 al Lokomotiv, y reforzar su liderato en el grupo D, con 10 puntos y tras cuatro fechas disputadas. El partido se puso a favor del conjunto portugués a las primeras de cambio gracias a un gol del volante mexicano Héctor Herrera, con solo dos minutos de juego, cuando aprovechó, en el centro del área, una gran jugada entre Maxi Pereira y Musa Marega. Salvo algunas aproximaciones del Lokomotiv, el partido siempre fue del Porto, que dominó a su antojo. Al borde del descanso, ya al minuto 42, Herrera robó un balón en el centro del campo, y le dio un gran al corpulento Marega, quien se quedó solo ante el portero Guilherme, y anotó el segundo tanto para los Dragones. En el segundo tiempo, los jugadores del club moscovita salieron con mayor decisión en busca de acortar distancias en el marcador y tuvieron algunas ocasiones, principalmente mediante el delantero Eder, muy querido entre los aficionados locales, por ser quien anotó el gol que le dio a la selección de Portugal el título de campeón de Europa. En Francia 2016.Porto logró desquitarse del empuje del Lokomotiv con una buena jugada iniciada al minuto 54 desde el centro del campo, y que concluyó con un remate de cabeza por parte del delantero mexicano Jesús Corona. Penosamente, el balón pegó en el poste. Sin embargo, relajación del conjunto local fue aprovechada por el rival al minuto 58, tras un tiro de esquina arrematado por Jefferson Farfán. Ya al minuto 66, el Porto puso de nuevo la tranquilidad en el marcador gracias a un gol de Corona, quien se quitó la marca de un rival, tras un buen recorte, para definir a la perfección, antes de ser sustituido al 77'. Con el tiempo añadido, Otavio marcó un soberbio tanto tras un fuerte disparo al borde del área que certificó el 4-1 definitivo a favor del Porto. A falta de dos jornadas, el Porto es líder del grupo D con 10 puntos, seguido del Schalke, con 7, mientras que Galatasaray tiene 4 y el Lokomotiv, ya eliminado, sigue sin puntos. Gracias por ver el video.